¡Ay! ¡Va a caer un mono de un árbol! ¿Qué cojones? ¡No, Andrés! ¿Qué? Clipazo, la verdad. Y se ríe el mono, tío. Y tres. Me he equivocado, Andrés. Para, Andrés. Yo no. ¿Vas detrás de mí? ¡Voy detrás de mí! ¡Mierda, árboles! ¡Boooo! ¡No! ¡Dios, vaya santo! ¿Dónde ha llegado? ¡Hostia! ¡Hirmanos, estoy volando! ¡Dios! ¡Toni Hauck! ¡Antonio Halcón! ¡Nube! ¿Ha caído en el mismo lago que yo? Preparados. Conllevar la... ¡Ay! ¡Hostia puta, coño! ¡Joder! No me toques la polla, Virginia. ¡Qué puto susto me has pegado, hija de puta! ¿Qué quieres? ¿Está bien? Es que vete a tomar por culo, de verdad, tío. Vete a tomar por culo. Me está dando hasta miedo, mi esposo, tío. Vete a tomar por culo, tío, de verdad. ¿Cada cuánto haces? ¿Dentro de la casa? No, tiene sentido. Me ha pegado en la puerta, me ha pegado en la puerta. Espera, voy para allá, voy para allá. Cuidado, güey. Bueno, creo que nos vamos a morir los dos, ¿eh? ¿Qué no? ¿Era por eso por lo que la puerta temblaba? ¿Está dentro? ¿Qué cojones? Puta mierda de juego, loco. ¿Está aquí dentro? ¿Pero esto qué mierda, eh, hombre? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Y si dormimos? ¿Y pa' qué te hace una muralla, tío? Si va a entrar sí o sí. Ah, que estás muerto. ¡Hostia, que se ha cargado el suelo! ¡Vamos a dormir! ¡Rápido! Mira, rápido, rápido. Me ha matado otra vez. ¡No! Pero si estoy debajo del suelo, estoy debajo ahora. Eso de coña, tío. ¿Qué está pasando? ¿Me ha vuelto a matar algo? No entiendo nada. Creo que me voy a ir para abajo por la montaña o algo. Esto es una coña, tío. Momento goti, momento goti. Esto es increíble.